Primero vamos a explicar por qué Manuel no puede ser mala persona. ¿Por qué no puede ser mala persona? Si tú lo pones en inglés sería Manwell. Hombre bien, un buen hombre. Bueno, pues yo tenía un alumno que se llamaba Manuel Guzmán. Y yo le decía Manwell Guzmán. Esa persona no podía ser mala persona. Es imposible. Mi abuelo se llamaba Manuel. Mi abuelo se llamaba Manuel. Obviamente era una buena persona. ¿Qué es una oración? ¿Qué es una oración, Manuel? Manuel, ¿qué es una oración? Es un conjunto de palabras que desempeña. ¿Una función? No. Es un sintasma. Una oración es un conjunto de palabras delimitadas por puntos. Hay un libro que tiene una sola oración. Desde que empieza hasta el final y hay un punto y ya está. ¿Vale? Vamos a ver qué es la concordancia. Casi todas las oraciones que tú digas van a tener dos partes. Sujeto y predicados. Y predicados. Y predicados. Casi todas. Hay algunas que no tienen sujeto, pero las mayores tienen sujeto y predicado. Y entre los dos se da una relación de concordancia. ¿Qué quiere decir eso? Manuel es bueno. Tú fíjate que el verbo está en singular y Manuel es singular. A no ser que tenga doble personalidad. ¿Vale? Ahora, si yo digo mis amigos, ¿eso cómo está? En plural, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces el verbo tiene que estar en plural. Son buenos. Hay una relación de concordancia que es la que nos ayuda a distinguir el sujeto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi amigo me regaló un libro. Para reconocer el sujeto, ¿tú qué haces, Manuel? No busca. Tienes que cambiar el verbo de número. Si está en singular, regaló, lo pones en plural. ¿Cómo es el plural de regaló? Regalaron. ¿Qué y yo? Regalaron. Y si yo digo regalaron, ¿qué es lo que cambia en la oración? Todo, ¿no? Mis amigos. ¿Ves lo que cambia o no? Pues eso que cambia es el sujeto. Eso de pregunta, ¿quién? ¿Quién regaló? No vale. La única manera de reconocer el sujeto de forma unívoca, que no te puedas equivocar, es esa. Me gusta... Ese coche, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Ahí estás que ha pillado. Espera, espera, estoy copiando. ¿Cuál es el sujeto? Sí. Me. Me. No. Ah, bueno, no. Tú estás... No, tampoco, tampoco. No, eso es el verbo. Por eso es que usted tiene lo que ha dicho aquí arriba. Venga. Gusta en plural, ¿cómo serían? Vale. Gustan. Gustan. ¿Y cómo tienes que cambiar la oración para que tenga sentido? Nos. Gustan. No, nos, no. Me gustan. Me gustan... Ah, vale. Los coches. No, esos coches. Bueno, pues el sujeto es ese coche. ¿Por qué? Porque es lo que cambia cuando cambia el verbo. Eso... ¿Qué? ¿Qué? Esa es la relación de concordancia. El sujeto y el verbo tienen que concordar. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Sí. No, no, no. No, no. No, no. Buscí То. Gracias. Adiós.